En el mes de junio iniciaron los trabajos de la regeneración total de este tramo de la calle Clemencia de Mora, acceso vial que ha sido considerado como un punto para descongestionar el tráfico vehicular. Cuando recién ingresamos aquí, pues esto era bastante sólido, no había opinado, solamente la tierra y era bastante duro, pero poco a poco ha ido cambiando, pues ya el domingo ya está otra imagen. Los trabajos registran un avance del 25%, considerando una inversión de más de 300 mil dólares. Lo que se van a realizar en este contrato va a ser lo que es el sistema de alcantarillado sanitario y pruvial, adoquinado, perdón, gordillos, aceras, agua potable, sistema eléctrico y finalmente el asfaltado de la calle. Durante años esto ha sido un pedido por los moradores de este sector que hoy ven con beneplácito la gestión de la administración municipal. Y hace más de 30 años que han estado, esta vía no era transitable normalmente, pero esto es ahora una gran ayuda ya que aquí estamos a un paso al terminal, pues dos minutos. Y antes tocaba ir a dar la vuelta por la avenida Esmeraldas y ahí sí se demoraba un poquito más. Según la contratación está previsto que para el mes de octubre estos trabajos sean entregados en su totalidad.